¡Suscríbete! Aquí comienza su transmisión, LS83 TV, Canal 9 Argentina, deseando tengan ustedes muy buenos días. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A partir de este momento, comienza el horario apto para todo público. Se informa a los señores televidentes que el servicio adicional de lengua de señas argentina, establecido por el artículo 66 de la ley 26.522 y su decreto reglamentario, se encuentra disponible en el canal digital 35.2. Comenzó hoy el juicio contra Juan D'Artes en Brasil y es un día histórico para la Argentina porque de aquí salió él y en definitiva su víctima, que fue Telma Fardín, hizo la denuncia acá. Abrió un camino también para el debate y la visibilidad de esta lucha de las mujeres y porque también involucra a un tercer país, que es Nicaragua, que se movió, que la justicia también hizo lo suyo, que fue el lugar donde se cometió la violación por parte de D'Artes y que prestó muchísima colaboración y abrió la investigación, le creyó a la víctima y ahora estamos en esta instancia.